Desde el Ayuntamiento de Chiclana ya trabajan con un amplio dispositivo de seguridad y tráfico que se desarrollará durante dos semanas. Ya se ha celebrado una reunión en la que han estado presentes el Delegado Municipal de Seguridad, la Delegada Municipal de Obras, representantes de la Policía Local, de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y técnicos de las delegaciones municipales de fiestas y movilidad. Los eventos con una mayor afluencia de público serán durante los fines de semana en la Alameda del Río. Por ello, el dispositivo estará centrado en esta zona de la ciudad, aunque estarán también cubiertas las ubicaciones en las que se celebrarán eventos como barriadas, asociaciones o hermandades. Así pues, en función de las necesidades y afluencia de personas, la Alameda del Río se podrá cortar al tráfico a partir del mediodía, los sábados y domingos, que serán los días que se celebre el mayor volumen de eventos de carnaval en el anfiteatro. Otros dos días en los que el dispositivo de tráfico será especial será en las jornadas del 16 y 17 de febrero. En la primera de ellas se desarrollará el pasacalles escolar y el carrusel de coros, con un recorrido por las calles del centro de la ciudad, mientras que en la segunda de las jornadas se celebrará la cabalgata del humor, que arrancará en la caseta municipal y que transcurrirá por algunas calles de la banda para cruzar el puente de Nuestra Señora de los Remedios y finalizar en las calles del centro. Por otro lado, con motivo de la fiesta de carnaval en la carpa del anfiteatro de la Alameda del Río, que se celebrará el sábado 10 de febrero y a fin de evitar molestias entre los vecinos de la zona, se ha acordado que la finalización se lleve a cabo a la una de la madrugada. El delegado municipal de seguridad, José Vera, decía que son conscientes de que se trata de una zona próxima a viviendas, por lo que hay que compatibilizar la fiesta con el derecho al descanso de los vecinos de la zona.